les damos la bienvenida a esta clase de la hoja del olivo de la introducción al nuevo testamento en esta ocasión juan nos va a explicar un poco más acerca del tema que quedó pendiente la clase pasada sobre la traducción de el profeta jose smith y cómo hemos de interpretar lo que es porque nos puede decir que recuerden que pueden ir haciendo preguntas usan la función dentro de su levantar la mano para que puedan hacer las preguntas vale y cuánto tiempo bien la traducción de jose smith también conocida como la versión inspirada de la traducción de la biblia es uno de los elementos más característicos de la obra profética de jose smith y también nos permite abordar la forma en que él concebía las escrituras la forma en que él las interpretaba y la forma como él las revisó y corrigió entonces de manera particular en esta clase vamos a ver cómo jose smith hizo uso del comentario bíblico de adam clark para poder realizar su versión de traducción entonces la primera pregunta que tenemos es es canónica esta versión jose utilizó la frase ocasionalmente nueva traducción para referirse a su revisión de la biblia él no utilizó la idea de versión inspirada ni tuvo esta deseo de de darle este un carácter canónico o o supletorio de las escrituras de hecho durante el transcurso de su vida le utilizó algunas otras fuentes o recursos aparte de la de esa versión de king james y este fue su esposa que conservó los manuscritos de la misma y posteriormente a su publicación este fue que se conoció como la versión inspirada por esa publicación fue ya de manera bastante tardía entonces el tema de la traducción de la biblia de jose smith pues es tanto de interés para nosotros como de interés para la comunidad santo de los últimos días en general y también para la comunidad de cristo y algunas otras organizaciones nosotros no utilizamos la versión y la traducción de jose smith como parte de nuestros textos canónicos dependiendo del país este es se suele usar generalmente la king james en el caso de del agua la inglesa y la versión reina valera en el caso de español la comunidad de cristo actualmente no lo considera la única biblia de consulta ellos recomiendan de hecho utilizar otras versiones y solamente algunas publicaciones anteriores o publicaciones que pertenecen a los grupos de los remanentes este utilizan esta versión tal y como fue publicada por la iglesia reorganizada entonces este ha habido diferentes percepciones con respecto a esta biblia discusiones que se centraron en si era el texto original que jose smith había escrito o manuscrito si esta biblia publicada por la reorganización podía ser válida o no hubo muchas disputas al respecto pero actualmente no es ya un tema relevante para ninguna de las dos iglesias más grandes de la comunidad mormona entonces este bueno lo primero que hay que preguntarnos es quién es qué es el comentario de clar y bueno clar hizo un comentario a la biblia vamos a ver quién fue más o menos clar y este un poquito más adelante pero lo que contiene este comentario se refiere son una obra de seis volúmenes que utilizan este que utilizan que fue muy utilizada muy conocida por los predicadores sobre todo metodistas y fue ampliamente difundido en los Estados Unidos entre la década de mil ochacientos veinte a mil ochocientos treinta Durante esta década fue disponible y de uso en casi todos los predicadores metodistas para efectos de interpretación, revisión y se parece a algunas Biblias que tenemos también de la misma época o un poquito más recientes, como son las Biblias de Scofield, como la Biblia de Thompson, etcétera, que son Biblias con comentarios y eran básicamente para tener un estudio a mayor profundidad y se utilizaban en la formación de los teólogos o en la formación de los predicadores itinerantes. Entonces, el comentario de Clarke, porque abarcaba una obra amplia, casi enciclopédica, y siendo una obra bastante ricorosa y considerado, Clarke, una de las personas más destacadas de su época en ese contexto, pues fue una obra de bastante consulta. Entonces, cuando José Smith empezó a traducir la Biblia en el fundio de 1830, no usó este comentario al principio en las obras que tienen que ver con parte de los comentarios de Génesis muy al principio. En todas esas obras utilizó a escribas y en esa primera parte utilizó a John Whitmer en la revisión de lo que conocemos como ahora Libro de Moisés, quien fue su escriba. Posteriormente, José Smith revisó este texto y durante todo el periodo estos textos fueron publicados en las diversas revistas, periódicos de la iglesia, se fue publicando estas versiones de José Smith. José Smith tendía a publicar sus revelaciones, ya sea a veces en periódicos, algunos sermones aparecían ahí y de esa misma manera aparecían esos capítulos como parte de los periódicos de la iglesia y se utilizaban de la misma forma para predicar, comentar o para dar algún argumento escritural. Entonces, la pregunta primera sería, ¿tenemos nosotros la revisión de José Smith de nuestras escrituras? Sí, hay una parte de esa revisión de José Smith que es lo que nosotros llamamos canónica y que se encuentra en la perla de gran precio y es lo que llamamos actualmente el Libro de Moisés. Tenemos algunos otros comentarios en nuestra Biblia, pero esos comentarios y el adicional que se encuentra en la sección de estudio no se consideraba parte del canón y de hecho, aunque hacia 1851 la iglesia volvió a publicar esta revisión del Libro de Moisés, fue hasta 1880 que la iglesia finalmente canonizó estos textos por su uso, su uso frecuente, su valor en la predicación misional y a instancias de quien los había difundido mayormente, que fue Orson Pratt. Entonces, hacia ese momento, la perla de gran precio, lo que es parte del Libro de Abraham y parte del Libro de Moisés fue canonizado. Y tenemos algunos comentarios que aparecen en la página actualmente y la iglesia realizada pues lo publicó, eso sí, con una edición completa en 1867 como parte triunfante de sus escrituras o como parte de su prueba que ellos presentaron como ser la realización de la iglesia y eso fue básicamente el interés de decir, como nosotros tenemos una versión más completa actualizada, la publicamos a diferencia de la iglesia que se encuentra en Salt Lake City y fue a partir de entonces que se empezó a llamar la versión inspirada de la Biblia. Mientras que en vida José Edmín solamente lo consideró una revisión o su revisión de las escrituras. Entonces, bueno, pues, ¿quién fue Clark? Clark fue un predicador metodista, fue una de las personas más brillantes intelectualmente dentro de esta organización y realizó su obra entre 1810 a 1825. Él moriría poquito después de publicar esas obras y esas obras brincaron el charco de Londres para Estados Unidos y tuvieron muy amplia difusión. Entonces, ya sea a través de la predicación, ya sea a través de la lectura, la mayoría de la gente de las colonias norteamericanas ya independizadas, pues, tuvieron acceso a este documento. Entonces, dentro de la iglesia metodista, Clark es una de las personas que goza de amplio prestigio en su revisión. Si bien su revisión actualmente no se considera lo suficientemente actualizada, pues, ha habido cambios desde entonces, Clark introdujo comentarios que tienen que ver con su conocimiento de las lenguas antiguas, con un amplio soporte enciclopédico y una cuidadosa revisión. Él se centraba en esa revisión en la Biblia, en identificar aquellas cosas que pudieran ser corregidas, hacía comentarios sobre aquellas cosas que pudieran aclarar el significado de las escrituras y iba muy de acorde a este, pues, al conocimiento de su época. Entonces, pues, es una obra básicamente del periodo napoleónico, con todo este romanticismo, con todo este interés por traer lo antiguo al presente, y su obra es bastante cuidadosa. Su obra puede consultarse actualmente, pues, vía web, y cualquiera de nosotros puede tener acceso al comentario de Clark, que sigue siendo uno de los más reconocidos dentro del mundo evangélico protestante. Y bueno, ¿cómo es que José Smith supo y tuvo acceso al comentario de Clark? Bueno, José Smith muy probablemente tuvo acceso, primeramente, escuchando los sermones. Hay que recordar que José Smith asistía a la reunión de metodistas cuando era joven, en este segundo avivamiento en Estados Unidos. Es muy probable que él haya asistido posteriormente, después de los relatos de Morón, etc., él haya continuado asistiendo a esta iglesia. Y la familia de Emma Smith también era una familia metodista, con la que él varias veces asistió a la muerte de su primer hijo, y cuando él pierde los manuscritos del libro mormón, él sigue o regresa a asistir con mayor frecuencia a la iglesia metodista. Él participa en las sesiones de debate, de intercambio intelectual, y él estaría en lo que ahora llamaríamos la... Bueno, y los metodistas llaman clases de probandos, nosotros diríamos investigadores. Y él está ahí, a diferencia de nosotros, los probandos pues deben de estar por lo menos un año asistiendo a la iglesia para ver si pueden ser afiliados o no. José Smith y su familia durante ese tiempo pidieron la... Bueno, pidieron la afiliación para él, la cual fue denegada o rechazada por sus cuñados, que eran ministros metodistas o tenían alta presencia como diáconos. Un diácono en la iglesia metodista es alguien que es coadjutor con el pastor en la iglesia metodista. Entonces, uno de sus cuñados en ese proceso incluso desafió a José Smith a si podía traducir textos antiguos, pues que tradujera alguno de los que aparecían en el comentario de Clark y le puso delante de él este comentario para ver si José Smith lo traducía. José Smith se rehusó a efectuar eso. Y en algunos otros relatos se dice que se lo dejó ahí en su casa, el comentario, aunque es probablemente que, dada que la familia de Emma Smith también era una familia muy activa en la iglesia metodista, el comentario de Clark ya estuviera disponible en su casa y ellos hayan tenido acceso al mismo. Y algunos autores han considerado que la iglesia pudo haber comprado en el periodo que empezaron a traducir la Biblia un comentario de Clark para ayudar a este trabajo que empezó a realizar José Smith. Entonces, por lo menos por tres vías, José Smith tuvo acceso al comentario de Clark, ya sea escuchándolo a través de sermones, ya sea en su ambiente familiar, donde probablemente la familia de su esposa ya tuviera una versión de este mismo, y ya sea que durante el periodo de José Smith y de Rigdon, él ya hubieran adquirido una versión del comentario de Clark. Y es importante recordar que muchos de los cambios teológicos que va a introducir José Smith durante ese periodo de 1830 a 1833 van a ser acompañados del trabajo de Rigdon. A veces solamente visualizamos la figura de José Smith, pero también en algunas de estas innovaciones teológicas, sobre todo en la forma de organización de la iglesia, y incluso el proyecto sionista, Signer Rigdon va a ser alguien que va a estar bastante involucrado, y él estuvo muy involucrado en ese proceso de la revisión de la Biblia. Entonces, ¿cómo trabajó José Smith el comentario de Clark? Vamos a ver cómo utilizó estos recursos para realizar su propia versión de la Biblia. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que los paralelismos, a veces las versiones, y la forma en que están traducidos los textos de la Biblia de la versión inspirada, son demasiado abundantes y demasiado parecidos o iguales para querer negar la relación que hay entre la entre la aportación de Adam Clark a la versión inspirada de José Smith, y no se pueden considerar que fuera mera coincidencia, casualidad, sino que es demostrable que José Smith confiaba en este erudito y de sus comentarios para todos aquellos asuntos que tuvieran que ver con la con la radiación del texto, con algunas interpretaciones teológicas, con algunas cuestiones de historia, o con alguna aclaración de alguna palabra que pudiera parecer no clara. Y aquí hay que considerar un elemento importante que durante ese tiempo que José Smith está traduciendo, la teología de santo de los últimos días es una teología semi-armeniana y en ese sentido el metodismo y Clark también son de una dependencia armeniana fuerte, por eso teológicamente van a coincidir en muchas cosas y por eso, y dada la relevancia que tenía Adam Clark y su presigio que tenía, pues a José Smith consideró que él fuera una fuente confiable. Bueno, no es la primera vez que José Smith trataba de buscar fuentes confiables para realizar sus trabajos de traducción, etc. Lo hizo con el libro mormón, o sea, Charles Alton fue uno de los que trató de buscarse para verificar el origen antiguo de las figuras o los sexos que aparecían, pero José Smith también acudió durante ese mismo periodo a través de Martin Harris a que consultara antropólogos, a que consultara a otros filólogos, etc. y todos con la misma idea de que pudieran verificar o que pudieran, o si había alguien que pudiera de alguna manera ayudar con alguna fuente, con alguna traducción de los mismos para el libro mormón. No lo encontró y fue cuando continuó su obra así, pero en las demás obras siempre recorrió a fuentes externas para ilustrarse, para tener una comprensión más amplia del panorama y obviamente su traducción de la Biblia pues no fue algo diferente a ella. Entonces, la primera forma en que podemos ver la influencia de Clark en la traducción de José Smith es en la técnica de reorganizar versículos. Clark, en su revisión de la Biblia, hace algunas anotaciones y sugiere algunas formas en que deben ser reorganizados los versículos. Uno de ellos lo tenemos aquí con el ejemplo de Colosenses, donde Colosenses tiene una redacción diferente a la que tiene la traducción de José Smith, donde el versículo último pasa a ser un versículo anterior. Este cambio que aparece en la Biblia es un cambio que sugiere a Dan Clark al respecto. Entonces, él mismo dice que estas palabras deben seguir el versículo 20, el cual forma parte de ellas y deduce que el apóstol está hablando aquí de la tradición de los ancianos. Entonces, este tipo de estrategias que va a utilizar Clark es una de las estrategias que va a recorrer José Smith y generalmente cuando Clark hace una reorganización de versículos, esos mismos reorganizaciones aparecen en la versión de José Smith. Entonces, José Smith dice ah, mira, aquí le cambió, pues vamos a hacer el mismo cambio acá porque consideramos que es fiable o tiene sentido el cambio que está realizando Clark. Entonces, un ejemplo de ellos aquí lo que vamos a dar van a ser ejemplos, hay mucho más en la traducción de José Smith que pueden ser encontradas en la obra de Clark. La otra es el omitir versículos. Si Clark omite algún versículo en su revisión o hace un comentario donde considera que ese es un versículo que debía ser omitido, la traducción de José Smith agarra y hace exactamente lo mismo. El ejemplo que aquí ofrecemos es el de Lucas 19, 25 donde está un paréntesis aparte, le dijeron al señor tiene diez minas y el comentario declara y informa todo ese versículo es omitido por el Códice Besai y algunos otros así como las copias y tal le llaman así y tal a los textos latinos y lo que hace José Smith y sus escribas es omitir ese versículo en su totalidad. Lo que no se había claro es que al tenerse otras fuentes aparte del del Códice Besai y los textos latinos este este versículo que está omitido aquí si aparecen estas otras versiones este mucho más antiguas entonces hay fuentes que testigan que estos si aparecen pero como Clark dijo que en el Besai y en los latinos no aparecían y por lo tanto debía de omitirse José Smith sigue el consejo de Clark y lo omite también lo que va a hacer es hacer el uso de tomar prestadas explicaciones aquí tenemos el ejemplo de un versículo de Isaías que nosotros en español no tenemos ese problema aunque a veces la traducción se refiere a cabras algunas traducciones lo refieren al rinoceronte en inglés aparece la palabra unicornios y este y pues José Smith se queda ¿qué onda con los unicornios? entonces va y consulta a Clark y Clark hace la explicación de que esto debería ser cambiado y lo que hace José Smith es tomar las el texto hebreo que tiene Clark para apoyar su cambio y lo transfiere a su traducción que es la palabra rehén y hay unas otras variaciones entonces en la versión de José Smith dice y los rehén descenderán con ellos para esa época José Smith todavía no estaba estudiando hebreo por lo que se sabe entonces que este cambio procede de la sugerencia que hace Clark sobre cambiar la palabra unicornios por cualquier otra cosa que fuera más lógica para un lector del siglo XIX que ya no creían en unicornios entonces de la misma manera José Smith va a aceptar el uso de los argumentos académicos de Clark para hacer algunos otros cambios entonces por ejemplo tenemos Lucas 23 32 en la versión inglesa la forma que está redactada da a entender que Jesús era un malhechor con los demás entonces lo que hace José Smith y lo que hace Clark es decir también había otros dos que eran los malhechores separando a Jesús de los malhechores entonces también van a hacer algunos otros cambios en 2 Timoteos 3 y 6 Clark está diciendo que cuando está hablando de escritura se refiere solamente a la escritura del antiguo testamento y no se refiere a los evangelios o las cartas de Pablo y que por lo tanto estas no deberían de considerarse agrupadas como escritura en ese momento sino que es una referencia a algo que ya estaba establecido entonces José Smith va a hacer el mismo cambio para dar a entender que se refiere a los textos del antiguo testamento y que es una traducción bastante interesante y que actualmente los académicos concuerdan que efectivamente no podía ser autorreferencial según de Timoteo para hablar de toda escritura cuando en ese entonces según de Timoteo no se consideraba escritura lo que va a hacer también va a ser cambiar algunas palabras que están en la Biblia de la King James y por ejemplo usa la de Hebreos 9, 15 y 17 que en la King James aparece la palabra testamento tomado del latín y tomado del español y el testamento tiene un carácter jurídico con toda la relación jurídica que tenemos actualmente en nuestros códices lo que hace Clark es decir no se refiere a testamentos como algo que se va a dejar después de morir sino a pactos entonces Clark sugiere la idea de que donde diga testamento hay que cambiarlo por pacto y lo que hace José Smith en este texto de Hebreos es a donde diga testamento lo cambia por pacto y así aparece en su versión revisada de la Biblia entonces él consideraba que esas revisiones eran suficientemente fuertes para aplicarlas a su versión de revisada otra de las cosas que hacía ese rechazo de escrituras Clark particularmente consideraba que el Cantar de los Cantares no podía ser un libro canónico porque tenía un contenido bastante erótico porque contenía él decía que no había nada que hablara realmente de la relación de Jesús con la iglesia tal y como muchos protestantes lo interpretaban y todavía lo interpretan de que es que se refiere a las bodas del Cordero cosas así Clark dijo esto no nos parece escritura no debería ser escritura están muy bonitos pero van para afuera bueno José Smith en su versión agarra y dice bueno si dicen que esto no va para la escritura o no forma parte de la escritura José Smith también rechaza el Cantar de los Cantares y en varias de las ocasiones en que le preguntan al respecto dice pues esto no es inspirado y da el mismo argumento que ofrece Clark para rechazar el Cantares como parte de la Biblia y de hecho cuando José Smith está trabajando este y llegan a esa cuestión de los apócrifos Clark este tiene la misma cuestión de o él presenta algunos apoyan a favor de que aparezcan los apócrifos otros lo rechazan etcétera es cuando José Smith va a hacer la pregunta de qué pasa con los apócrifos y va a seguir esa misma línea de que pues no no deben de considerarse más que como buena fuente de de consulta etcétera pero como no de carácter escritural siguiendo la misma posición que tú que tenía claro al respecto de que eran libros de muy buena consulta pero no podían tener el mismo valor que los canónicos y entonces aún en cambios más pequeños él estaba dispuesto a hacer este cambios unos ejemplos que ponemos aquí San Romanos once dos en el que él ya se interceda ante Dios contra contra Israel y José Smith y Clark cambian intercesión con queja en algunos casos igual agregan a Cristo y este cambio los va a hacer José Smith no solamente en esto sino en otras escrituras al volver a revisar donde va a aparecer el padre y el hijo en las escrituras del libro mormón va a ser empezar a hacer esa separación para dar la idea de que son personajes diferentes aunque en la versión más antigua del libro mormón esta idea de Dios y el padre y el hijo como personajes diferentes no es suficientemente clara o de plano este se presenta como si fueran dos funciones de una misma persona y este de la misma manera por ejemplo se corrige 1 Juan 3 16 para agregar que es el amor de Cristo etc y con eso este tratar de separar a estos dos personajes y bueno la parte que más trabajaba José Smith era en la idea de armonizar las escrituras ya vimos que los evangelios tienen un montón de a veces de contradicciones inserciones cambios en la redacción del texto este te ponen que fue un día en un día que fue en otro día por ejemplo este te dicen los los evangelios este de Mateo Marcos y Lucas que la Pascua se celebra que la Santa Cena que la última cena se celebra el día de la Pascua mientras que Juan te dice que la cena se celebra en mero día de la Pascua te corre un día o algunos que la muerte fue en una hora y otros en otra hora lo mismo con la resurrección etc entonces parte de los comentarios de Clark se refieren a estar armonizando y tratando de corregir esas contradicciones que aparecen en los textos bíblicos entonces este él José Smith cuando ve esas armonizaciones va a seguirlas en mayormente para su propia traducción entonces sigue la agenda textual de Clark y tenemos aquí el ejemplo de Marcos 8.29 que cambia para que tú eres el Cristo y le agrega eso el hijo del Dios viviente inicialmente uno podía sospechar que Smith estaba armonizando este versículo con Mateo 16.6 que aparece de la misma forma entonces si a esta versión de Marcos le falta José Smith le agrega para que se parezcan y tengan la misma correspondencia lo mismo lo mismo lo mismo hacen con otras escrituras y en por ejemplo en la de Mateo 22.14 Clark hace la observación de que aquí debería referirse a aquellos que están vestidos para la boda y por lo tanto son identificables entonces José Smith agrega esto para para que se notara que la posición de los vestidos de bodas eran parte de lo que significaba ser escogidos entonces él va retomando en esta y en otras escrituras estos ajustes y armonización que hace Clark toma sus recomendaciones y él las pasa al texto entonces de esa manera José Smith trata de armonizar las escrituras y bueno José Smith ¿qué pretendías con este trabajo de la versión inspirada? obviamente no es un trabajo que pese a la tradición que tenemos que se tratara de corregir o de restaurar escrituras que se habían perdido o este o traer a nosotros el verdadero y original texto José Smith no estaba interesado en esto ¿por qué sabemos que no estaba interesado en eso? porque todas aquellas evidencias de adiciones de supresiones etcétera que ya estaban disponibles incluso para su época no aparece en su versión de la Biblia algunos de esos ejemplos por ejemplo están lo de la mujer sorprendida en adulterio que se sabe que es un agregado que aparece en las escrituras tardío a la redacción el reemplazo del árbol por libro en Apocalipsis y este y por algunos otros cambios que se hicieron en ese entonces o que los eruditos sabían que se habían cambiado o agregado y José Smith los deja tal cual como si no hubieran ocurrido los deja pasar y hay otros cambios que actualmente sabemos que son interpolaciones en algunos textos de las escrituras y que José Smith los deja tal y como se encontraban ahí entonces en ese sentido José Smith no estaba interesado en corregir la Biblia él estaba interesado en adquirir conocimiento a través de su estudio de la Biblia más el conocimiento de la erudición de su tiempo y a partir de eso poder tener una comprensión del texto o poder este ser creativo para elaborar alguna revelación o una explicación en aquellas cosas en donde él pudiera considerar que hubiera contradicciones entonces en ese sentido José Smith no está restaurando un texto que está perdido no es que mira encontró o recibió la revelación y le dieron mira faltaba este cachito y ahí agrégale no él básicamente está trabajando aquí para comprender el texto y tratar de armonizarlo básicamente y quitar esas contradicciones que en su sentido no ayudaban a la comprensión plena de la Biblia entonces si Javier y por ejemplo tal no escuchan pueden preguntarse que pasa con el libro de Moisés si no estaba restaurando estas partes perdidas como es que entonces creamos el libro Moisés la introducción de la triplena nos dice que me estaba trabajando en esto él tuvo esa revelación y todo ese libro de Moisés que tenemos son estos productos de esta restaurante de estas partes perdidas de la Biblia si este fíjate que aquí en su traducción no es una traducción lineal lo que él realiza de la Biblia y evidentemente la traducción de Génesis del 1 al 6 es este una traducción diferente porque no es una traducción asociada con la obra de Clark o no toda o no hay evidencia de que fuera fuertemente influenciada en Clark algunos eruditos han considerado que puede haber una influencia del conocimiento de algunos este textos de de Noh a los cuales él tuviera acceso de manera temprana porque estaban disponibles en la región en donde él vivía o por lo menos en la biblioteca en la que él solía consultar esto hacia 1830 no es una propuesta suficientemente fuerte aún y por lo tanto algunos van a encontrar anteriormente al año 2020 que José Smith nunca tuvo acceso a este a ninguna versión de los libros de Noh pero trabajos más reciente hablan de que pudo haber tenido acceso a la tradición de Noh por dos vías ya sea a través de la biblioteca que consultaba donde había llegado unas versiones antiguas este y recién traducidas del libro de Noh a su región y a través de su participación en la masonería donde ya también traían una participación fuerte de de la historia de Noh y donde muchas de estas leyendas este de Adán ofreciendo sacrificios y que se le aparece un ángel y que Eva sufre por sus hijos y que hacen un convenio y que este Noh se vuelve un gran predicador y que sale a pelearse con las personas forman parte de este de la tradición de Noh en la tradición de Noh de la masonería y en la masonería finalmente se en la historia que se presenta de Noh y que si estaba disponible para José en ese entonces este Noh finalmente guarda las escrituras escribe en en planchas de oro el nombre inefable de Dios los oculta en un en un cerro sagrado que es el monte Moría a la espera que posteriormente una nueva generación pueda restaurar esas verdades que habían sido enseñadas a este a Adán entonces en esa tradición esta tradición de Adán este es muy parecida a este a la traducción de José Smith de la Biblia entonces él muy probablemente haya tenido contacto con estos y en algunos casos haya tenido contacto con las primeras traducciones del libro de Noh entonces él si considera esa primera parte como estoy restaurando algo que se ha perdido porque en la masonería esta es la palabra perdida y son las palabras perdidas de Noh que están siendo restauradas por la verdadera masonería en esta época en que la masonería reaparece según esas leyendas y porque este considera y casi todos estos este círculos neoplatónicos consideran al libro de Noh como un libro bastante entonces esta parte es independiente de todo lo demás que José Smith va a trabajar en su traducción y de hecho pues precisamente aquí tengo lo de cómo se efectúa la traducción entonces para empezar se usó la versión de Kim James en 1828 compraron una biblia para eso y lo primero que hicieron fue ponerse a copiarla pero sin puntuaciones y nada ponerse a copiar todo el texto entonces así de corridito entonces copiaron de primera de Génesis al 24 ya aparece entonces esta Génesis 1.6 que es una revelación aparte y ellos empiezan a trabajar aquí con esto y entonces se les dice que paren la traducción de este del antiguo testamento y que empiecen con el nuevo testamento entonces empiezan a copiar el nuevo testamento hasta que lleguen a Juan 5 47 hasta ahí es cópiale a mano y conforme vas copiando a mano vas agregando corrigiendo este interpolando comentarios entonces estos manuscritos que se tienen de la traducción muchos tienen emborronamientos correcciones de los escribas corrección de la corrección revisiones de José Smith donde dice agrégale esto por acá arribita y este y así están estas parte de la traducción de José Smith luego pues dicen este esto esto está repasando todo a mano palabra por palabra pues es pesadísimo imagínense pónganse a copiar una biblia entonces lo que hacen a partir de entonces es tomar la biblia e ir marcando ahí nada más donde van a ser los cambios y entonces van a va haciendo José Smith o sus escribas las anotaciones o los cambios que consideran pertinentes para la corrección y después de que terminan de traducir el nuevo testamento van y se regresan a Génesis 24 y empiezan a utilizar esta misma técnica que ya hemos dado con el nuevo testamento de solamente ir anotando o corrigiendo por eso ustedes van a notar que hay muchos más cambios o correcciones en el nuevo testamento que lo que hacen ellos en el antiguo testamento y que la mayor parte de los cambios del antiguo testamento son casi al principio con Génesis posteriormente casi no hay cambios que o Isaías se enfocan en Isaías así como testamento y van a terminar la traducción hacia 1833 entonces ahí hay otra leyenda urbana de parte del sur pensando es que esta obra fue jamás acabada por parte de profetas siempre estuvo corrigiendo etcétera no o sea les pagaron porque les pagaron para hacerla este y en 1833 se concluyeron él y Sidney Reigno en este trabajo y consideran que si había algo más que agregar para ese entonces pues agregar entonces este pregunta y el ¿quién les pagó? ah bueno es aquí breve historia este la iglesia les pagó primeramente Sidney Reigno pidió que les asignaran pues un una buena cantidad por sus servicios José Smith dijo no no vamos a cobrar por los servicios de dirigir la iglesia pero si vamos a cobrar por el trabajo este efectuó la traducción este entonces se les asignó este una partida mensual para que ellos pudieran tener para sus gastos y se pudieran este dedicar exclusivamente a eso porque debido a que o se ponían a cosechar o a sembrar o a plantar árboles o se ponían a traducir entonces para poder mantener a sus familias se les asignó una cantidad para hacerse trabajo y también para comprar el material para para la traducción y para su la propuesta que ellos tenían de publicarla entonces se compró biblia se compró material para escribir se le pagaron también a los escribas y y a las horas que ellos pudieran dedicar a la traducción entonces esta obra pues la terminaron en 1833 entonces lo que hizo José Smith ya en esa parte en su revisión es volver a leer toda la biblia y ya si ellos encontraron ocasionalmente algo que consideran que debiera de cambiarse lo cambiara a veces y no está totalmente seguro porque la redacción de la y el manuscrito de las mismas a veces va cambiando es si José Smith le iban leyendo y entonces él decía espérate tantito hay que agregar esto o si él ya dictaba de corrido de nuevo la escritura y ya con los cambios o si en el momento que le leían las escrituras después de leérsela agregaba alguna aclaración puede que se haya sido una combinación de las mismas entonces y a veces dependiendo también del escriba podía haber o no habilidad para el mismo entonces al principio las revisiones eran cortas se centraban básicamente en cambios sexuales y básicamente se centraban en las cosas que teológicamente les importaban y fue hasta que tuvieron ya un acceso más amplio al comentario de Clark que se deja notar en esta idea de la armonización o de correcciones más amplias en la Biblia al principio son inserciones grandes que proceden de revelación como el de Génesis o son pequeños cambios nada más de estilo entonces allí aquí también hay un detalle en la Biblia las Biblias antiguas y en la versión de King James venían algunas palabras que venían en cursiva esas palabras que vienen en cursiva generalmente son agregados que hace el traductor para darle claridad al texto o que considera que debía haber estado ahí pero no está agregado Clark consideraba que esto de estarle agregando y corrigiendo pues no era muy deseable y que eso no era parte de las escrituras que eso no venía en el original que por lo tanto como no venía en el original sáquenlo de ahí entonces José Smith hizo exactamente lo mismo allí donde la King James revisada por Clark tumbaba las cursivas José Smith también quitaba las cursivas entonces los textos estos no van a aparecer con nosotros entonces ahí estaba por lo menos más de la mitad de las cursivas que aparecen en la King James normal fueron quitadas en la redacción del profeta José Smith y bueno la traducción también se utilizó como una forma de defender al libro de Mormón en ese sentido los los primeros este divulgadores y defensores de esa traducción que fueron Cowdery y Phelps presentaban al libro de Mormón como un libro que tenía la ventaja porque no había ahí este comentarios o inserciones de los hombres y no había palabras en cursiva entonces esa era parte de sus argumentos como el libro de Mormón no tiene cursivas pues es más correcto que la Biblia que si tiene cursivas y entonces publicaron este posteriormente que la iglesia bueno y en el antiguo testamento está lleno de errores oscuridades cursivas y contradicciones que son marcas de las obras de los hombres el libro Mormón no tiene esas correcciones etc por lo tanto debe ser más correcto su traducción y esa fue una de las primeras argumentaciones que dieron Phelps Cowdery como parte de presentar la necesidad de traducir una Biblia que no tuviera cursivas y por eso también José Smith en su traducción va a tumbar a todas las cursivas que hay ahí agregadas y bueno pues este proceso de traducción fue evolucionando y tenemos que los cambios de Génesis del 1 al 24 pueden explicarse porque la mecánica fue diferente y aquí es importante que esta parte y también yo creo que fue algo que se consideró para canonizar a lo que tenemos como libro de Moisés fue que para esta parte José Smith le comentó o a través de comentarios de terceros tenemos que él realizó esta traducción por el urín y tumín entonces según el relato de Lawrence Brown dice después de que terminé de traducir el libro morgón tomé la Biblia para leerla con el urín y tumín leí el primer capítulo de Génesis y vi las cosas como se hicieron di la vuelta a la siguiente y a la siguiente y todo pasó ante mí como un gran panorama y así sucesivamente capítulo tras capítulo hasta que lo leí entero lo vi todo entonces esta es la única fuente que tenemos donde se afirma que esta traducción fue realizada por este por medio del urín y tumín y quizá este marcaría la opción de por qué sería una versión diferente de este de la de las otras que tienen más dependencia de comentario de claro aunque también están los Pratt y particularmente aquí cito a Pratt que niegan que se haya utilizado el urín y tumín y más bien dicen como José Smith ya se había familiarizado con el uso del urín y tumín ahora ya podía él recibir revelaciones y profecías sin usar el urín y tumín y cuando hizo su revisión del Nuevo Testamento él ya no utilizó este recurso pero ojo él habla aquí en este caso de su revisión del Nuevo Testamento por lo que no niega del todo que en algún punto José Smith haya iniciado este trabajo originalmente con el uso del urín y tumín que tiene mucho con mucho sentido si vemos los encabezados del libro de Moisés donde dice que pues se le había mandado a que no se lo revelara todo el mundo etcétera y que él presenta como revelaciones entonces precisamente porque José Smith presenta estas versiones como revelación tiene un mayor peso que el trabajo que posteriormente hace con la versión este revisada y bueno aquí tenemos otro detalle a todo esto que entendía José Smith por traducción y es importante ver cómo entiende la idea de traducción porque traducción es lo que hace con el libro mormón traducción es lo que hace con los papiros del libro barman y traducción de lo que hace con la biblia en general entonces qué es traducción porque estamos viendo que no se trata de tomar un antiguo texto con alguien que tiene un conocimiento de lenguas antiguas o a partir de la lengua antigua traducirlo y traerlo al presente e insertar aquellas cosas que estaban perdidas lo que hace José Smith y lo que él entiende por traducción es adaptar y traer aquellas cosas que están en el pasado a través de la revelación para mi presente y para mis necesidades entonces si tiene él un interés en el lenguaje antiguo porque anda viendo el significado de algunas signos o textos etc de ahí su interés en aprender hebreo o aprender alemán o aprender algunas otras lenguas y su amplio interés por el egipcio pero aunque él hace a veces su identificación de esto también recurre a los eruditos y a otros trabajos de traducción que hayan sido realizados para presentar básicamente su teología entonces su traducción en ese sentido es un trabajo creativo de pasar lo anterior o una comprensión anterior a una comprensión nueva no tanto un trabajo de filología o un trabajo académico como hemos visto hasta el momento entonces en la gente del siglo XIX el concepto de traducción implicaba una reelaboración fundamental una renovación en lo que se reconstruía lo antiguo un ejemplo que pone Wade es el uso de la palabra traducción para referirse a reparar unos zapatos entonces en el siglo XIX y en época de José Smith había letreros que decían se traduce en zapatos y dices como que se traduce en zapatos se refería a que se reparaba se arreglaba se cosían pero se usaba la palabra traducir con esta idea entonces José Smith así como se traducía en zapatos pues se traducía teología se reparaba teología o se traía al presente ideas que José Smith consideraba que habían estado disponibles en la antigüedad también en la mazonería se va a utilizar en el siglo XIX esta idea de traducir como traer al presente los antiguos secretos o misterios para ser revelados en esta época entonces la idea de traducir también tiene la idea de revelación entonces también hay que considerar que la revelación tal y como la recibe José Smith no es con la idea de alguien que le esté dictando y ahí él está escribiendo palabra por palabra como si fuera un taquígrafo de Dios o que alguien esté susurrando el oído lo que debe tener es básicamente un trabajo creativo y que implica una alta participación de quien está haciendo esta tarea y que a veces va a tener sus picos altos y a veces va a tener también sus deficiencias porque depende de la persona que está haciendo ese trabajo entonces en resumen la traducción de José Smith podemos tener inserciones largas que interrumpen la narración y no tiene una fuente textual obvia cuando por ejemplo en el libro de Génesis mete todo este relato de Enoch que no está con parte de la traducción original en algunos casos en correcciones teológicas por ejemplo corrige la idea de Metricceder en el antiguo y en el nuevo y las armoniza o este cuando la escritura dice dejando los rudimentos del bautismo dice no 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 como que dejando los rudimentos dice no dejando los rudimentos entonces él hace correcciones teológicas ahí donde considera que debe haber por ejemplo cuando la escritura dice a Dios nadie lo vio jamás o se va a agregar a Dios nadie lo vio jamás a menos que le agrega el requisito para poder ver a Dios y también hace adiciones interpretativas que tratan de clarificar el texto esas armonizaciones allí donde él encuentra que hay contradicciones en los evangelios va a corregir tomando como fuente el que considera que es el mejor o el que debería ir y entonces armoniza los evangelios de esa manera y así algunos otros textos y va a ser cambios gramaticales como el que vimos del unicornio y otros de acuerdo a las aportes o las afirmaciones modernas de su época entonces de esa manera fue que José Smith realizó su trabajo de la traducción de la Biblia su revisión de la Biblia y a mí particularmente me parece acertado que no se considere este canónica o que no la iglesia no pretenda recuperar o usar como Biblia este este trabajo de revisión que realizó José Smith que este que no cumpliría con todo un estándar de este de lo que consideramos este canónico actualmente y pues no sé si pasamos algún a los comentarios a las preguntas no sé si Junior tenga alguna pregunta o Sergio quiere escribir alguna tal vez una pregunta sería ¿cuál es la otra alternativa porque contó eso el otro día esta es la la posición ¿no creen de Weiman y hay otra alternativa ¿no? ¿podrías mencionar un poco esta alternativa? Sí hay algunas alternativas que básicamente dicen este no deberíamos de considerar este como demasiado impactante las revisiones de profeta José Smith y que minimizan las aportaciones que pudieron hacerse de la fuente de Clark también son aquellos que hacen más énfasis en pensar la revelación como este proceso de dictado y este y que consideran que el trabajo de José Smith fue mucho más allá que solamente copiar y pegar a Clark quizá la crítica está porque Clark hace énfasis en todos esos aportes que digo Weiman hace énfasis en todos los aportes que pudieron recuperarse de Clark mientras que otros dicen bueno sí aportó pero no fue para tanto ¿no? Entonces José Smith fue mucho más grandioso pudo haber tenido innovaciones teológicas propias y no estar dependiendo de cada una de las personas a las que estuvo recorriendo ¿no? Entonces lo ven no tanto como un copia y pega sino ah sí lo consultó y él hizo tu trabajo aparte pero sin ser un copia y pega del trabajo ¿no? Entonces básicamente es la discrepancia en qué tan enfático es el asunto ¿no? Obviamente la crítica de los no mormones o los no santos los últimos días es pues copió y pegó a Clark tampoco es así porque fue una obra colectiva o sea lo que decimos la traducción de José Smith fue una obra en la que estuvo Rigdon en la que estuvo los secretarios etcétera y a ninguno de ellos les pareció solamente un proceso de copiar y pegar porque no todas las correcciones o no todas las armonizaciones dependen de Clark hay muchas que sí pero algunas son de la genialidad o de la creatividad propia de José Smith gracias no sé alguien de los que está quiere mencionar algo compartir algo yo creo que hemos querido poner esta sección aparte porque el día de mañana hablaremos precisamente de la apocalíptica de manera detallada entonces pues no quise mezclar los dos temas y que ustedes puedan tener una versión más completa el día de mañana de cómo se construyó la apocalíptica este cómo abrevo de la cultura griega y algunos ejemplos de la apocalíptica judía antes de apocalipsis que los pudieron a nosotros servir de explicación para el mismo entonces pues espero que les haya gustado esta clase particularmente no es un tema que se aborde mucho casi no estamos muy familiarizados con la versión con la revisión de José Smith la comúnmente llamada versión inspirada y este y pues para nosotros en general yo dudo que muy dudo que muchos santos de los últimos días hayan siquiera consultado el apéndice donde aparece esa versión de traducción ¿no? pero pues ahí está es muy interesante saberlo porque tenemos no estas no sé adiciones por ejemplo lo de Abraham cuando la circuncisión ¿no? él mete esta parte de esto se puso la circuncisión porque estaban bautizando y estaban bautizando bebés y entonces lo cambiamos ¿no? entonces pues sí ¿no? suena muy raro pero él donde le hacía ruido al asunto él introducía la interpretación teórica ¿no? y la ponía en voz de Abraham o de Moisés o de quien fuera pero de eso eso no lo tomó de Clark ¿sí? esa parte en específico no hace cuenta que Clark da como la recomendación y José Smith dice ah pues si está de acuerdo vamos a corregirlo ¿no? y también es muy disimulónico poner en palabras de las personas como si las hubieran dicho o sea tenemos buena parte de la historia de José Smith que está como redactada en primera persona pero que ni siquiera es una redacción de José Smith ni siquiera lo dijo él directamente sino que era el estilo en que el escritor que lo va a pasar a la historia dice pues ahora ponlo como si lo dijera José Smith y así lo va contando José Smith y por eso a veces vamos a ver estilos diferentes de José Smith porque en realidad no están narrando José Smith fue un apunte y del apunte se convirtió en texto bueno esto mismo agarraba José Smith y lo hacía también con las escrituras o sea este claro debería haber corrección bueno pues vamos a poner que Moisés dijo y yo considero que teológicamente es lo correcto entonces él ya tiene una concepción teológica por ejemplo sobre el autismo de los menores que ya está en el libro de Mormón y como en la antigüedad y él concibe al evangelio como un continuo en todo momento pues todo lo que no esté del evangelio en el antiguo testamento pues lo vamos a aceptar para que haya esa correspondencia esa correlación y entonces la Biblia sí pueda tener armonía porque de otra manera él no le encuentra armonía si no haces esos agregados perfecto Sergio bueno yo ni les muchas gracias por la clase Sergio gracias por la clase siempre es sorprendente lo hecho por José Smith es un profeta pese a todas sus adversidades hizo un gran trabajo de las personas que lo rodean perfecto pues muchas gracias y los vemos o esperamos el día de mañana hasta pronto hasta pronto